¡Hola, hola gente! ¿Cómo andan? Espero que anden bien, por acá todo bien y traemos el capítulo 7 de Titanfall 2, vamos a ver cómo sigue. Venimos de un capítulo muy tranquilo, de mucha aventura, mucha historia, de ver qué pasa, pero no hubo mucha acción, fue bastante tranquilo. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. No, mejor me quedo acá. Sí, creo que era por acá. Sí, estamos bien, estamos bien. Ah, se está roto lo que hicimos. Pobre estos robots que se arrastran y si encima paso al otro... Uh, me gustó esta. ¿O no? Si paso a la otra dimensión está lleno de los militares por todos lados. ¡Uy! Mejor seguimos así. Ok. Bueno. Ahora sí. O no. Pero. Prefiero esto. Última me culo y después mato a los animales de la otra dimensión y chavo. ¿Qué te haces? ¡Vamos! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno eso! Acá agarró todas las armas. Vuelvo al otro nivel. Lo parió. Vamos, vamos. Vamos a agarrar otra cosa porque esta ya no me queda mucho aquí. Bueno, vamos para allá. Ufff. Ya la veo, ya la veo, ya la veo venir. Ya la veo venir. ¡Noooo! Llegamos. Ok. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Podemos obtener las marcas de energía del ARCA. La flotilla de la milicia podría localizar su ubicación actual. Uy. No se había visto. Me imagino que es el por acá. Ahí está. Caritas feliz. Ah, estas son buenas. Ok. Y ahora... WTF? Esto... A1PV. Bueno, me imagino que tendrá que venir acá. Mira, fija. Ahí está. Está muy bueno, eh. Está muy bueno. Bueno, cuando te acostumbras a la mecánica de... ...de la dimensión esta, está bastante buena eso. Bueno, esto pintaré por arriba, me parece. A ver. Vamos por acá. Uf. ¿Eso está mal? Ok. Entonces es así. Y así. Y así. Y así. Ay, casi. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pero... ¿Cómo me lo pegué ahí? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aakuralli. Están apuntando a la Luna de este planeta como parte de la prueba. Esta porquería solo fue una prueba. Uno de nuestros planetas es el siguiente. Van a atacar Fire dunk and avancan más rápido. Debo llevarme esta información, AzE NS. Esa fue la última grabación del comandante Anderson Cooper, según el reconocimiento de estas instalaciones puede que tenga un plan búscame afuera Ok Ok, vete Vamos con eso ¿Qué es esta planta? Es rarísima Parece el diseño de la estrella de la muerte de Star Wars Ok Oh, vamos a ver Oh, vamos a ver Oh, sí Sugiero que me encuentres en los anillos para analizar las marcas de energía del arca Está bien Yo te encuentro pero me la paso buscándolo al titán Correte Correte tú Este es titán No me lees a mi titán Ni acá Opa Opa, opa No como cuesta No Into Uh No Opa Go No Só No No Sand Bueno, no sé qué es peor, no sé cuál de las dos dimensiones es peor. Esa es una chota bala. A ver. Ok, vamos. Y sí. Y sí. Vamos a venir ya. Ok, otra. ¡Gracias! ¡Vamos, J-11! ¡Para la escasez! ¡Gracias! ¡Para la escasez! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Para la escasez! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡Lo encontré! ¡Yo! ¡Vamos, lejos! ¡Aquí va con la misión! ¡Marqué los controles en tu interfaz! ¡Tenemos que extender el cuenque antes de que la zona de prueba del arma a moldeador explote! Ok. ¡Vamos! ¡Upa! ¿Esto será nuevo? ¿Cuál es? ¡Este! Lo que noto es que me dieron demasiadas cosas para el titán, ¿no? Y no se usa demasiado. ¿Qué es esto? Este, sí, no se usa demasiado. O sea, te dan muchas armas. Por ahí, ojo, por ahí estoy hablando, por ahí más adelante se usan un poco más, ¿no? Pero, creo que siempre usas la que te van dando, principalmente. Ah, me parece. Pero bueno, vamos a ver. A ver aquí. Por acá. Bueno. Bueno. Ahora sí. Eso es hackear. Bien, bien, bien. Vamonos. ¡No! ¡Y meilleur! ¡Si veo, me pierde! ¡Sabes! ¡Hach Tabii! ¡No! ¡Está! ¡No! ¡Eto! ¡No! 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 Bastante bueno este titán, ¿eh? Esta vez está muy buena esta arma. Bueno, ahora sí, se pudrió todo. ¿Qué pasó? Ahí está mi BT. BT-7274. Muy bueno esto, ¿qué pasó? Excelente. Ah, muy bueno esto. Muy buena esta parte. No sé dónde vamos, pero no importa, vamos. Algún lugar vamos a llegar, pero es muy buena esta parte. No sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, no. Ah, no entiendo que pasó, pero... Bien hecho, piloto. Análisis completo. Tal y como lo descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta Harmony de la milicia con una versión escala completa de esa área. Piloto Hoover, falta mucho para que acabe nuestro viaje. Debemos llevarles la información a la flota. Muy bueno, eh. Muy bueno, eh. Bueno, bueno. Me gustó este lindo capítulo, la verdad que el final estuvo bueno. Vamos a hacerlo por cerrado. Y después ya continuamos de acá directo, que parece que después ya tomó un rumbo. La verdad que va un poco mejor, eh. Se va poniendo un poquito más épico. Tenemos que continuar. Así que nada chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si les gustó, que así sigo subiendo la mejor y más variedad de contenido posible. Y nada más. A disfrutar. Saludos y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.